Con el fin de enriquecer su cultura eclesiástica, hoy vamos a compartir con ustedes unos curiosos datos de la historia del salivato en la iglesia católica en... ¿Sabía usted que en el siglo I Pedro, el primer papa y los apóstoles escogidos por Jesús eran en su gran mayoría hombres? ¿Casado? ¿Sabía usted que en el concilio de Elvira, el año 306 en España, se decreta que todo sacerdote que fornique con su esposa la noche antes de dar misa perdería su... ¡Ay, Dios mío! ¿Sabía usted que en el concilio de Nicea del año 325, hace años atrás, se decreta que una vez ordenados los sacerdotes no pueden casarse? ¿Sabía usted, además, que en el concilio de la Odisea del año 325, se decreta que las mujeres no pueden ser ordenadas? Tienen que ser una desordenadas todas. No, señor, ordenadas, como sacerdotes de la iglesia. Oh, ya, sí, verdad. ¡Ah! ¡Yuruguanamén! ¡Ah! ¿Sabía usted que al menos de estar loco con los niveles de agua... Eso pasa siempre, con nosotros es difícil, él nos conoce. El sonidista. Oye, ¿sabía usted que en el segundo concilio de Tours del año 567, se estableció que todo clérigo que fuese hallado en la cama con su esposa, sería excomulgado por un año y reducido al estado laico? Ahí está. Ahora, le digo yo, ¿sabía usted que el Papa Pelayo II, en el año 580, estableció la política de no meterse con sacerdotes casados, en tanto pasaran la propiedad de la iglesia a su esposa e hijos? O sea, esposa e hijos, a la iglesia. Por ahí viene más o menos la cosa, ¿eh? ¿Dónde estará el Padre Alberto? ¡Ah! ¿Sabía usted que los documentos del siglo VI, allá en Francia, demuestran que la mayoría de los sacerdotes eran hombres casados? ¡Eeeh! ¿Sabía usted que en el siglo VIII, San Bonifacio le informa al Papa que en Alemania casi ningún obispo o sacerdote, Jaime, es célibe? ¡Oh! ¿Sabía usted que en el concilio de La Chapelle? Sí, por ahí, más o menos. En el año, sí, por el idioma, mira. Tampoco los nombres de Polillo, está Armando y Ramiro Polillo, no, no. La Chapelle, la Chapelle, la Chapelle, por ahí, más o menos. Bueno, pues allá en el Chapelle. ¿En qué año fue? Eso fue en el 836, por allá, más o menos. Bueno, pues se admite abiertamente que en los conventos y monasterios sean realizados abortos e infanticidios para recurrir las actividades del clérigo que no practicaban el celibato. Era como para encubrir. Sí, sí, me enredé un poquito, me enredé un poquito. Para encubrir, para encubrir. O sea, que se hacían, se convertían en infanticidios, se enterraron, se van, para que la gente no se enterraran, que ellos tenían la paz. Para que nadie... Exactamente, lo que pagan con un... ¿Sabía usted que en el año 1045, el Papa Bonifacio IX, Bonifacio IX, se dispensa a sí mismo del celibato y renuncia al Papa II para poder casarse? ¿Qué le parece? Y vuelve el padre Alberto a la puerta, porque... No, pero era un Papa. ¿Sabía usted que en el año 1095, el Papa Urbano II hace vender a las esposas de los sacerdotes como esclavas y a sus hijos son abandonados? Jaime, ¿sabía usted que en el año 1123, el Papa Calixto II, en el Consignio de Letrán I, decreta que los matrimonios, los matrimonios creditales no son válidos? O sea, sencillo. Sencillito. Él lo sabía. Ah, él lo sabía. Calixto no es muchacho que trabaja en Megatv. Calixto es... Calixto. Calixto es un dominicano que trabaja con los fonomecos en fonomanía, es DJ. Mira, mira, ¿cómo está Calixto?